Pregunta de opción múltiple. Si medimos el PBI por el método del gasto, una importación de insumos utilizados por los chifas para la preparación de sus platos genera. Bien, en este caso lo que debemos hacer es recordar la fórmula del PBI por el método del gasto. Por el método del gasto nosotros decimos que el PBI es igual al consumo de las familias, las compras del gobierno, la inversión bruta de las empresas, las exportaciones menos las importaciones. Este es el PBI por el gasto. Ahora, si se compran insumos para utilizados por los chifas, como podría ser pues el sillao, podría ser la salsa de soja, etcétera, tendría que ir en las importaciones porque dice que es una importación de insumos. Ahora, si bien es cierto, las importaciones se están restando. ¿Por qué razón se están restando? Porque el PBI solamente incluye bienes y servicios producidos dentro de nuestras fronteras. Pero si el PBI solo considera bienes y servicios producidos dentro de nuestras fronteras, ¿cuál es la necesidad de restar las importaciones? Ah, es porque la empresa, dentro de lo que compra para poder producir, es decir, dentro de su inversión, está también utilizando bienes y servicios extranjeros. Por ejemplo, los chifas, como nos mencionan aquí, estarían utilizando insumos provenientes de otros países. Entonces, como la I de inversión por parte de los chifas, que son empresas, incluiría productos provenientes del extranjero, es necesario entonces restar las importaciones. Si suponemos, por ejemplo, que la compra de estos insumos para los chifas representó una inversión de 2.000 y, por ende, también en las importaciones 2.000, si se suma y se resta 2.000, el impacto es cero. O sea que la compra de estos insumos utilizados por los chifas no tendría realmente un impacto. ¿Por qué? Porque son productos extranjeros, son productos que el PBI no los va a tomar en cuenta. Entonces, buscamos la alternativa correcta. La primera dice, una disminución del PBI, ya que las importaciones restan en la fórmula. No, el PBI no debería ni aumentar ni disminuir. ¿Por qué? Porque es un producto importado y los productos importados no se toman en cuenta en el PBI. ¿Un incremento del PBI? Tampoco. Tampoco porque, nuevamente, las importaciones son productos extranjeros y el PBI solo considera bienes y servicios producidos dentro del país. Un aumento de los precios. El PBI, por el método del gasto, no nos dice qué ocurre con los precios. No genera cambios en el PBI si los insumos son utilizados para producción de los platos de los chifas. Claro, si esto, bueno, y así no fuesen utilizados, en realidad, por los platos de los chifas, aún así no debería generar cambios en el PBI. ¿Por qué? Porque aquello que se suma como inversión se está restando como importación. Y si no lo utilizan los chifas, ¿quién lo podría utilizar? Lo podría utilizar las familias. Quizás las familias compran bienes y servicios provenientes de otros países, pero lo que se suma en consumo familiar como productos importados, también se estaría restando como importaciones. Entonces, tampoco genería un cambio. Recordemos, el PBI solo y únicamente considera bienes y servicios producidos dentro de nuestras fronteras. Y los productos importados o importaciones no fueron hechos dentro de nuestras fronteras. Entonces, no va a generar cambios en el PBI. Esta sería la respuesta correcta. Y luego, ninguna de las anteriores. Entonces, solamente porque nos dice que no genera cambios en el PBI sería la correcta. Porque la siguiente explicación, lo condicional, dice, si los insumos son utilizados para la producción de los platos de los chifas, queda asombrando, en realidad. O sea, no está mal, ¿no? No está mal. Solamente está aclarando lo que al inicio nos dijeron, que son insumos para la preparación de platos en los chifas. Pero, en realidad, no importa, porque esos productos importados, de todas maneras, no deberían generar ningún cambio en el PBI. Porque, sí, ya sea la empresa, el gobierno, o la familia que los consuma, de todas maneras, se tendría que restar y, de todas maneras, no impactaría sobre el PBI. Entonces, nuestra respuesta correcta sería la cuarta alternativa. Espero que se haya entendido. ¡Gracias! ¡Gracias!